Bacteriosis es el resultado del análisis del laboratorio de la plaga del arroz. Municipios afectados declaran zona de desastre. El martes 10 de mayo, en la reunión entre los municipios afectados y Ministro de Desarrollo Zural y Tierras, INIAF dio a conocer los resultados del análisis del laboratorio de la plaga que afectó al cultivo del arroz. Se trata de la enfermedad bacteriosis, la utilización de semillas no certificadas y la aplicación de agroquímicos desconocidos. En la reunión debatieron sobre un plan inmediato de respuesta y la elaboración de un plan estratégico en 15 días que apunte a una solución estructural. Pedir que todos los trabajos sean consensuados, no puede decir nada por su sector cada uno, sino consensuado, un trabajo que realmente pueda hacerse de acuerdo a las necesidades y de acuerdo también a las pérdidas que ha habido en cada zona, porque de verdad, como usted ha visto en las imágenes, son escenas de verdad desastrosas en toda la zona que tenemos en el municipio de Iapacalí. La ASPI, Asoban, Fondesit y Casas Comerciales de Agroquímicos, el refinanciamiento o reprogramación de nuestros créditos con todas las entidades financieras y casas comerciales, hasta que mejora los precios de nuestros productos. O sea, ya veníamos proponiendo, pero lastimosamente no ha habido esa respuesta. Y ahora los compañeros están desesperados, hay un problema social en el sector arrocero, en Iapacalí, en Santa Rosa, en todos lados. Entonces yo creo que aquí no podemos hablar más de tres días, cuatro días, cinco días. Ahora es lo que tenemos que elevar esa respuesta a nuestros compañeros para que mañana ya los bancos les deje de tocar la puerta todos los días de su casa y les esté generando un problema social en su hogar. Esta disminución del 25% aproximadamente en la producción nos preocupa. Sentimos que nuestros hermanos productores han invertido, ahora no han recuperado su inversión. Parcialmente han recuperado. Ha habido pérdidas. Las autoridades estamos aquí para hacer una coordinación con las diferentes entidades subnacionales y también con los mismos productores para generar una estrategia que nos permita avanzar hacia adelante. De Iapacalí participaron una comitiva de 12 personas, concejales a la cabeza de su presidente, productores de arroz, federación interculturales, asambleísta de la provincia y alcalde Vicente Flores. Después de casi cuatro horas de reunión, firmaron el acta con los siguientes puntos acordados. Fijaron nueva reunión para el martes 17 de mayo, donde cada municipio afectado debe asistir con la declaratoria de zona de desastre y los informes reales de pérdidas, para que a través del ministerio puedan lograr la ampliación de los créditos bancarios, insumos y otras medidas. Por otra parte, una comisión trabajará en la elaboración de una estrategia de respuesta a mediano y largo plazo. Esta comisión tiene como fecha límite hasta el 26 de mayo.